Muy bien, empezamos este informativo con la entrevista al analista político Santiago Basave, hablando sobre este proceso judicial en el caso Nene, que continúa luego de que la Asamblea no dio la autorización para el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta Verónica Abad a este caso. Santiago, buen día. Le saluda Javier Méndez. Un gusto que esté aquí en Un Noticias. Hola Javier, buen día. Buen día con la teleudicación. Santiago, la Fiscalía General prevé vincular al supuesto asesor de Verónica Abad ahora a esta instrucción fiscal por presunta oferta de tráfico de influencias. ¿Qué se viene en este caso, Nene? Bueno, es todavía prematuro conocer. Es un caso en el que al menos de momento la vicepresidenta no es parte del proceso. Será su hijo y será este asesor que ha sido mencionado, eventualmente otras personas. Tengo la impresión, conociendo los ritmos de la vida política, junto a los ritmos de la vida judicial del país, que será un caso que no prosperará en mayor medida, al menos en el corto plazo. La intencionalidad política del gobierno hoy por hoy, más allá del hijo de la vicepresidenta, era la propia vicepresidenta. Entonces, insisto, dudo que el proceso vaya a caminar de forma rápida, de forma ágil, pero bueno, esa es la intuición, al menos de momento hay que esperar lo que venga en los siguientes meses. Es decir, Santiago, el caso Nene seguirá siendo investigado por presunta oferta de tráfico de influencias, ya no por concusión, que es el delito por el que se pretendía procesar a Abad. Y ahora también, ya sin la presidenta, este caso regresaría o regresa a la unidad anticorrupción. Claro, ya no existe la necesidad del fuero. No está la vicepresidenta. Volverá seguramente al fiscal que conocía antes del proceso. Eso saldrá también como consecuencia de la Corte Nacional de Justicia, de la competencia de la Corte Nacional. Y habrá que ver nuevamente en el futuro cómo se desarrolla la investigación de la fiscalía y las actuaciones judiciales. Ahora, varios analistas también mencionan, Santiago, que todo estaba ya listo y dispuesto para que se cumpla este deseo presidencial. Daniel Novoa, de dejar fuera de juego a Verónica Abad de cara a las elecciones de 2025. Pero, ¿qué lectura también se hace en esa relación del legislativo, el ejecutivo y también el sistema judicial de este país? Bueno, creo que desde la perspectiva más política, me parece que hubo un error de cálculo. Eventualmente, desde el gobierno asumieron que se podían conseguir de forma relativamente sencilla los votos en la Asamblea Nacional. No era una cuestión fácil. Los votos de la Revolución Ciudadana iban a costar mucho, en términos no necesariamente económicos, sino del riesgo político que se corría a la Revolución Ciudadana. En alguna medida, dar sus votos era legitimar el cambio de la posición desde la fiscalía, al cambiar de forma súbita el delito por el que se pretendía perseguir a la vicepresidenta. Y bueno, el resultado está ahí. Ha sido un revés importante para el gobierno. Y les obliga a esto a buscar otra estrategia de cara a resolver el conflicto que ahora mismo tiene el presidente con la señora Abad. ¿Cómo se puede resolver desde la interna, estimado Santiago, esta problemática, este conflicto entonces con Verónica Abad? ¿Cuánto puede ser ese costo político precisamente? Y tomando en cuenta que también el Poder Judicial, según tú mismo lo has mencionado, fue el patio trasero de los gobiernos de turno. ¿Cómo queda todo esto? Bueno, yo creo que el gobierno tiene posibilidad todavía de resolver políticamente el conflicto con la señora Abad sin que necesariamente se tenga que acudir al Poder Judicial. Ahí me parece que faltó un poco de manejo político desde el gobierno. se sobredimensionó, me parece un problema que pudo ser manejado de otra forma, evitar la conflictividad frente al país, evitar la tensión respecto al legislativo y respecto al judicial. Pero a pesar de todo lo que ha sucedido y cómo ha escalado estas tensiones dentro del gobierno, me parece que la posibilidad de buscar una opción de salida, una salida menos conflictiva está presente. Se necesitará alguien que actúe como un buen interlocutor, como un buen mediador entre la vicepresidenta y el presidente de la República. Y me parece que por esa vía es posible usajar las tensiones. Tú has dicho, además de esto, Santiago, pues, que si daban paso a la orden de Carondelet, enviada con papel membretado de jueza y fiscal, esta tesis de manipulación de la justicia en el país se les venía abajo. Bueno, es que el discurso de la Revolución Ciudadana históricamente ha sido que la fiscal, el Poder Judicial en general y la fiscal en particular, resuelve y toma decisiones en función del movimiento político del país. Y que sus decisiones, por tanto, carecen de independencia y de imparcialidad. Ese es el discurso que ha posicionado la Revolución Ciudadana hace muchos años y es su bandera de lucha, evidentemente de cara a vincular esto con los procesos judiciales iniciados y algunos casos ya resueltos contra las principales figuras de su partido. Si en este caso, frente a una decisión de último momento llamativa, por decir lo menos desde la fiscalía, ellos aportaban con sus votos, ese discurso en alguna medida se empezaba a diezmar, empezaba a debilitarse. Y me parece, evidentemente ellos no lo van a decir públicamente, que este fue uno de los argumentos políticos para abstenerse de dar los votos. Si es que tal vez el pedido venía no de la fiscal general, por ejemplo, y ahí me parece que hay otro error de cálculo, sino del fiscal general subrogante, el doctor Toa Inga, quizás la actitud de la Revolución Ciudadana pudo ser distinta. Esto ya en el plano de las conjeturas, evidentemente, no es más que eso. Pero viniendo de la propia, de un actor político clave como es la fiscal, que ha sido cuestionada históricamente por la Revolución Ciudadana, pensar en que ellos podían dar un voto favorable, que evidentemente no es directamente de apoyo a la fiscal, por supuesto que no, pero que sí se lo podría eventualmente entender políticamente, era algo que era poco probable y efectivamente así se vio en la sesión del día viernes. Ahora, también entonces se puede leer así de esta manera, Santiago, que hay presidentes en este país definitivamente que manipulan a fiscales y jueces para perseguir a quienes le son incómodos. Algo que no parece nuevo, ¿no? Pero parece que más bien se reafirma en cada gobierno. Es que la relación ejecutivo o judicial es una relación tensa y una relación de dependencia históricamente. O sea, no creo que tenga que ver con el presidente de turno, el que nos gusta o el que no nos gusta. El poder judicial carece de autonomía, de una autonomía relativa respecto al poder ejecutivo y la solución de eso es una solución estructural, porque insisto, es un problema de fondo, no es de coyunturas, pero desafortunadamente yo no veo ninguna decisión ni interés político por generar un cambio en ese sentido. Ahora, Santiago, el revés del presidente Daniel Novoa con lo que la Asamblea salvó a Abad, de alguna manera, se une a lo del Movimiento Construye, que regresa a la papeleta, también se menciona a la Corte, obviamente, tumbó al estado de excepción y que está en suspenso todo este tema de los subsidios, a ver cómo lo toman los distintos gremios. Entonces, ¿hacia dónde va Daniel Novoa de cara a febrero del 2025 con todo esto, Santiago? O sea, hay varios reveses del gobierno, algunos los has mencionado, pero también hay que mencionar, porque me parece que está ahí, el hecho de que más allá de estos reveses, insisto, el gobierno no tiene una respuesta social de oposición, hay un momento de aletargamiento social en general desde los sectores políticos, pero también desde los sectores sociales, y eso se refleja en que el apoyo popular del presidente sigue siendo alto, pese a la subida del IVA, pese a algunos desajustes que ha tenido su gobierno, pese al escándalo, por decirlo de alguna manera, del caso Olón, respecto a la esposa del presidente de la República, pese a declaraciones inoportunas del gobierno en determinados momentos, pese a lo que ha sucedido en la sede diplomática de México. Entonces, yo creo que es un momento muy particular en el que el gobierno sigue acumulando poder, sigue acumulando aceptación popular, y si es que esto se mantiene así, lo cual no parecería que va a cambiar en el corto plazo, las posibilidades electorales del señor Novoa, eventualmente para inicios del próximo año, podrían estar intactas, y podría ser un candidato con intenciones, con posibilidades reales, al menos de pasar a una segunda vuelta electoral. Santiago, y en medio de todo esto, ¿dónde queda la credibilidad, y también la simpatía, quizás, del presidente Novoa con todo esto que se ha destapado, de que se siente más alineado con Lula da Silva, y ha calificado de arrogante a Bukele, de snob, incluso a Petro, también ha tenido ahí algunas palabras para Javier Milley, con un encuentro con el colega John Lee Anderson, de la revista The New Yorker. La una lectura que se puede dar a eso, que es la que algunas personas de la opinión pública en general difunden, es que este ha sido un exabrupto del presidente, que ha sido una falta de tino del jefe de estado, que en buena medida lo es, desde luego, pero quizás una lectura alternativa, o alterna, es que es una forma de seguirse posicionando, o sea, de hecho estamos conversando sobre ese tema, de hecho se está discutiendo sobre estas declaraciones del presidente de la república en distintos medios, y al mismo tiempo esto, como decía hace un momento, no repercute en un descenso de su popularidad. Entonces, la otra lectura para posiblemente entender este fenómeno, es que haya sido un hecho realizado de forma intencional, exprofeso, de cara a mantener viva la imagen del presidente, efectivamente a generar cierta polémica, en alguna medida efectivamente a generar ciertas tensiones, porque en función de esa polémica y de esas tensiones, quizás la imagen presidencial sigue subiendo, y si no subiendo al menos se mantiene estable. El gobierno de aquí en más va a hacer todo lo que sea necesario, por al menos no perder el apoyo popular que tiene ahora, sin que esto implique que necesariamente se traduzca en votos, de ninguna manera, pero mantener el apoyo popular va a ser un buen termómetro de cara al proceso electoral del próximo mes de febrero, y me parece que el gobierno con este tipo de acciones, más allá de las políticas y económicas que tienen otra naturaleza, lo que consigue es que la discusión gire en el país alrededor del jefe de Estado, y con estas declaraciones, insisto, me parece que lo ha conseguido. Lo preguntaba sobre todo Santiago con todo este tema de la crisis diplomática con México, ¿el país no está para crear o inventarse más enemistades o disociaciones con las naciones hermanas? Sí, si se lo piensa desde la política internacional del país, desde las relaciones con los otros gobiernos, quizás esto puede empujar o impulsar más las tensiones que ya están crecidas por el tema de México, pero probablemente el gobierno no lo está pensando desde esa perspectiva, sino más bien desde la política local, y hacia la política local este tipo de declaraciones puede ser que generen réditos, como me parece que desafortunadamente para los intereses internacionales del país le ha generado réditos el tema, la tensión con México, que uno puede tener una visión pensando, insisto, en el contexto internacional, pero en el plano local, más allá de algunos sectores específicos y bien focalizados que han presentado su oposición por lo ocurrido en México, lo cual es absoluta, en lo cual concuerdo porque fue inaceptable, sin embargo, daría la impresión, tampoco hay una medición precisa de esto, que entre el común de los ciudadanos, esa decisión fue vista de buena manera. Bien, Santiago, por último, para cerrar la entrevista, este caso de Verónica Abad, retomando el tema, ha delineado el mapa político, pero estamos hablando de que los ecuatorianos, entonces tendremos a Verónica Abad como presidenta de los ecuatorianos, mientras Daniel Novoa esté en campaña. Al día de hoy, sí, el país es muy volátil, es muy cambiante en términos políticos, y no se puede prever, más allá del cortísimo plazo, el gobierno eventualmente estará buscando otras estrategias para evitar que la señora Abad llegue a la presidencia, pero en el caso de que así sea, yo creo que tampoco hay que sobredimensionar ese paso por Carondelet, va a ser apenas unas pocas semanas, menos de dos meses eventualmente, donde si bien la vicepresidenta Abad podría tener un giro determinado en el rumbo del gobierno, en las cuestiones de fondo que puede hacer el gobierno difícilmente va a generar un cambio, entonces por eso decía cuando empezamos la entrevista, me parece que el gobierno posicionó demasiado a la vicepresidenta Abad sin ninguna necesidad, y las consecuencias de eso se han venido dando en estos meses, y que concluye con este fallido intento de juicio penal a la vicepresidenta. Santiago, un abrazo y muchísimas gracias por la entrevista, dada la invitación a una próxima ocasión. Claro que sí, con gusto, a las órdenes siempre, y un saludo a las de la audiencia. Muchas gracias a Santiago Basave, analista político, precisamente dialogando sobre la situación de Verónica Abad, quien no va a juicio por parte de la Asamblea Nacional.